Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar probando un nuevo producto que acaba de salir Por cierto, salió el día de ayer, 26 de septiembre, cumpleaños de mi papá Un día después de mi cumpleaños Y yo estoy grabando esto el 27 de septiembre Como vieron el título en el pequeñito, ustedes ya saben de qué producto estamos hablando Colourpop acaba de sacar unos tinted moisturizer Unos hidratantes con color que quisiera probar con ustedes A ver si funciona bien Ustedes saben que a diario como tal no me maquillo Pero por lo menos si tengo que trabajar o quiero verme presentable Por lo general utilizo un BB Cream, un CC Cream coreano Entonces me gustaría poner esto a prueba, ver cómo funciona Para ver si me gusta y para ver si se los recomiendo a ustedes también Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal un botoncito Allá bajito que dice suscribir, prender la campanita y notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que ver, vamos a comenzar Chicos, por cierto, yo estoy grabando esto súper, pero súper temprano por la mañana Porque el día de hoy tengo clases Todos los viernes tengo clase tempranito Entonces dije, qué mejor manera de poner a prueba esto el día de hoy Que tengo clases, que tengo varias cosas que hacer Como les digo, esto me estuvo llegando el día de ayer Me llegó en esta cajita, que por cierto pesa bastante Y cuando yo la agarré yo dije, oh my god ¿Qué me habrá mandado Colourpop? Por ningún lugar se me pasó que ellos me iban a mandar este nuevo producto Pensé que iba a ser la nueva colección lila, que por cierto no me ha llegado Me gustaría que me llegara para obviamente poder mostrarles y compartirlo con ustedes Pero bueno, esperemos y me llegué Al abrir esto, por supuesto con este papel bien rapeado Y tenemos por acá todos los tintes moisturizer Tenemos 24 tonalidades Para mí, que ellos hayan sacado tantas tonalidades Para un hidratante con color es wow, es increíble Porque a veces cuando son tintes moisturizer O son CC cream o BB cream Por lo general suelen hacer poquitas tonalidades Pero aquí hay 24 tonalidades Para todo tipo de piel Para piel morenita, para piel más clarita Para piel súper blanca Y para piel blanquita rosadita Esto está chicos, de locos Pero por supuesto, no sé qué tonalidad soy Tendría que ponerme a atinar ahorita A ver qué tonalidad soy Así que aquí está este producto Y se llama Pretty Fresh Que lo que quiere decir es como que bien refrescante Y este dice que es una tinta hidratante con ácido hialurónico El ácido hialurónico por lo general ayuda a hidratar la piel Y también dice que tiene agua de coco Que lo que quiere decir es que el agua de coco va a ayudar a hidratar la piel Y a suavizarla Eso es lo que dice por acá Y por esta otra partecita dice cómo aplicarlo Dice que primero que nada utilices el primer de ácido hialurónico Que por cierto vi que me lo estuvieron enviando Pero ahorita vamos a ver esto Luego dice que lo puedes utilizar con tu esponjita o con tus dedos Y dice que es dermatológicamente aprobado Libre de aceite Que es gluten free Silicon free Paraben free Y que es un producto que es vegano Por supuesto color pop es un producto que no desean sobre animales Y este es de 43 ml Pero así que me encantó Cuando yo vi el empaque se me pareció muchísimo a su compañía hermana Que en estos momentos no me acuerdo cómo se llama Se llama Forth algo Que es su compañía hermana Que es para el cuidado de la piel Por acá tenemos el primer que me estuvieron enviando Que es el Pretty Fresh HA Primer Nuevamente tiene ácido hialurónico También tiene agua de coco Dice por acá que te lo apliques en el rostro ya limpio o con hidratante Y luego de esto apliques el tinte hidratante Y también por este otro lado nos llegó el Pretty Fresh HA Setting Mist Ácido hialurónico Agua de coco Dice que lo batas bien y que te lo apliques en el rostro De una distancia de 6 a 8 inches Que cierre los ojos Y que te lo apliques directamente al rostro Y que lo utilices después de hacerte el maquillaje Eso fue lo que nos estuvo viniendo Las otras cositas que tenemos por acá ya son todas las tonalidades Nuevamente chicos les repito 24 tonalidades Y pasando por la página Este hidratante con color tiene un precio de 14 dólares El setting spray tiene un costo de 12 dólares Y el primer tiene un costo de 12 dólares también Y dicen por acá que si compras estos dos juntos valen 25 dólares Algo que estuve viendo por la página Es que también sacaron una esponjita Y me pareció raro que no me lo hayan enviado Porque hubiese sido genial Ponerlo a prueba aquí con todo esto Ya que todo esto salió junto Obviamente me hubiese gustado probar la esponjita A ver qué tal Pero nuevamente no me la enviaron No la veo aquí en la cajita Pero por si están interesados La esponjita dice que vale 7 dólares 7 dólares me parece que es un buen precio Pero nuevamente las esponjitas de web de guau Valen 3 dólares y son demasiado buenas Y bueno chicos vamos a pasar ya a probar esto Vamos a pasar por supuesto con el primer Al sacarlo del empaque el primer pareciera que fuese de vidrio Pero no es de vidrio sino de plástico Y la tonalidad es bastante bonita Una tonalidad salmón Tiene un olor chicos Bastante refrescante Un poquito a agua de coco Y ustedes saben que yo no soy muy amante de olores Pero este me fascina Porque es un olor muy sutil Muy refrescante Ustedes pueden notar que en el momento que me lo puse Inmediatamente pueden notar el brillo que tiene Porque obviamente es un primer para hidratar Ya luego que tenemos el primer puesto Vamos a pasar ahora a utilizar El producto estrella Que es el HA Tinted Moisturizer Decidí irme por la tonalidad Medium 9 W Siempre tomen en cuenta Que cuando tiene una W Una N Quiere decir que es warm El otro quiere decir que es neutro Y me estuve dando cuenta Que solamente tiene W o N Warm o neutral Y no tiene la Y Que es lo que quiere decir que es Yellow undertone Un subtono amarillo Entonces siento que este Me podría ir bien Y viéndolo aquí Se ve como si tuviese Un subtono medio amarillo Al sacarlo del empaque Este se ve así Me gusta el empaque Porque es un empaque Que uno le puede sacar mucho provecho Pero muchísimo Ustedes saben que me gusta mucho Este tipo de empaques Y algo que también es un super plus Es que tiene su respectivo pump Estos tipos de productos Que si los hidratantes Con color Los BB Cream Los CC Cream Siempre vienen como en este tipo De estilo Como para que puedas diferenciar Si es una base Si es un BB Cream Y así Me gusta el empaque Voy a difuminarlo con mi esponjita Esta es de Huda Beauty La estoy difuminando con la esponjita Porque ahí dice que lo podemos difuminar Con esponjita O con los dedos Suelo irme mejor con esponjita No soy muy fan de difuminarme O colocarme la base con los dedos No les voy a decir chicos Que da la mejor cobertura Como una base Pero ustedes pueden ver Que me puso el rostro bastante bonito Por supuesto Lo pueden ver bastante glowy Y el día de hoy No nos vamos a estar maquillando Súper dramático Hoy nos vamos a estar haciendo Un make up no make up Y con la cámara un poquito más de cerca Pueden notar Tiene una cobertura media Lo pueden notar ahí Me cubrió bastante bien Mis imperfecciones Eso sí Todavía pueden ver Un poco mis pecas Por esta zona Como este es un hidratante Con color Me lo imaginaba Como más ligerito Porque anteriormente He utilizado tintes con color Que tienen mínima cobertura Si tuvieses la piel perfecta Creo que ni te tendrías que colocar Una segunda capa Por supuesto Yo me voy a estar colocando Otro poquitico más En esta zona Porque es la zona Donde yo Tengo mis pequitas Y toda la cosa Así que Me voy a estar colocando Otra segunda capa En esta área Y bueno Con una segunda capa Tapó un poquito mejor Pero sin embargo Por acá tengo una pepita Una marca de pepita Y me la tapó Cosa que me sorprende muchísimo Por supuesto Tenemos que pasar a sellarnos Este rostro Con el HA Setting mist Que nos estuvieron enviando Al sacarlo del empaque Se ve igual Que el primer Del mismo empaque Que pareciera Que fuese vidrio Pero es plástico Y la tonalidad Me encanta Se ve tan Jugosa Esa tonalidad Así salmón Me fascina Vamos a pasar A colocarnos un poco Dice por acá Que lo batamos Bastante bien Este de Senny Spray Tiene como el mismo Olor Que el primer Bastante refrescante Bastante Fresco Me encanta Y les puedo decir chicos Que con colocármelo No siento que mi rostro Se vea más grasoso Más brillante La verdad Que no A pesar de que Es un producto Que dice que Va a hidratar el rostro No se ve para nada Brillante Para nada Grasoso Y chicos Para este punto Ustedes pueden saber Qué pienso De estos productos Encantada Enamorada Fascinada Ustedes saben Que yo no soy amante De tener el rostro Brillante Grasiento Pero algo que sí me gusta Es cuando el rostro Tiene ese poquitico De brillo Que no es todo mate Porque siento que así De esa manera La piel se ve un poquito Más saludable Más fresco Y así es precisamente Como yo me estoy viendo La piel ahorita Luego de haber utilizado Estos productos Muy bonito Muy jugosito Muy Saludable Por decirlo así Y siento que la tonalidad Que estuve eligiendo Es la tonalidad perfecta La pegué La tiné Y sí siento que este Tiene ese subtono Amarillito También siento Que pudiese irme Por una tonalidad Un poquito más bajita Entonces también Creo que puedo utilizar La Medium 10W Como siempre saben Lo vamos a estar poniendo A prueba Vamos a ver Qué tanto nos dura Si nos llega a salir grasa Ya que todo esto Es hidratante Y bueno Yo soy de piel mixta Por si no lo saben Otra cosa Que les quiero mencionar Es que No siento que estos productos Sean para personas De piel grasa Porque tu piel es grasosa Y esto va a hacer que Tu piel se vea Más brillosa Por lo general Las personas que son De piel grasa No les gusta tener Brillo en el rostro Y se los digo Porque antes Mi piel era así Súper grasienta De que no me gustaba Para nada Tener ningún tipo de brillo Así que siento que Estos productos Son más que todo Para personas de piel seca De piel mixta Pero si tú eres de piel grasa Y te gustaría probar Estos productos También te invito A que lo pruebes Pero bueno chicos Hoy tengo clases Tengo varias diligencias Que hacer Y para clases No voy a ir con esta blusa Por lo general Cuando yo grabo videitos Aquí me pongo Blusitas así Un poquito fancy Pero a diario O para clases No me he visto fancy Me he visto Mis camisitas Mi pantalón Y ya Así que si me llegan A ver con otra ropa Es simplemente Porque me cambié Pero bueno chicos Nosotros nos estamos viendo Durante el día Chicos Acabo de salir de clases Y estoy sudando La gota gorda Porque tengo que caminar 10 minutos De la clase Al garaje Pero quería pasar Por acá Para que vieran Como se ve La base O el hidratante Con color Se ve bastante Bastante bien La verdad Me encantó Este look Que me hice Porque es muy Make up No make up Y les puedo decir Que la piel Se ve súper Radiante Súper bonito La verdad A mí personalmente Me gusta Pero como les dije Siento que esto sería Más como para personas Que tienen piel seca O piel mixta O esas personitas Que les gusta Que el rostro Se le vea como Glowy Y no creo Que las personas Que tienen Mucha grasa En el rostro Les sirva mucho Y alguien me asustó Porque se estaba montando En el carro Y cuando la vi Me asusté Pero sí chicos Así se ve Esta cosa La verdad Estoy encantada Chicos Estoy aquí En un nursery En un vivero Viendo por acá Algunas matitas Una que quiero Que es esta Y estoy sudando Porque tengo que caminar Todo esto Y es grandísimo Pero quería pasar por acá Para que vieran Cómo se me ve La base Todavía está Intacto ahí Pero pueden ver Que estoy sudando Muchísimo Pero está súper intacto ahí Eso sí Estoy notando Que lo ven un poquito Blanco Pero creo que es porque Me estoy colocando Protector solar Por lo que sabía Que iba a caminar La universidad Y todo eso Obviamente me tengo que Colocar protector solar Pero la base Todavía sigue ahí Intacto Muy bonito La verdad Me está gustando Esta yo creo Que sería una base Que yo utilizaría Para diario Está espectacular Chicos Estoy en Hobby Lobby Vine a comprar el cuadro Para mi diploma Porque por fin Soy técnico Bueno ya me había graduado Solamente Que me llegó el diploma Pero paso por acá Para mostrarles Cómo va la base Todavía súper Súper bonita Lo que sí estoy notando Es que aquí ya se me está Desvaneciendo Enfoca cámara Por acá ya se me está Desvaneciendo Porque estuve sudando Cuando estuve buscando La planta Y todo eso Entonces Se me está corriendo Pero de todos modos Sigue intacto Bonito ahí No se ve Para nada grasoso Sino que la piel Se ve bastante saludable Y eso me encanta Me encanta Para el diario Esto está buenísimo Chicos ya pasando por acá Para terminar con este videito Y les puedo decir chicos Que la base Se ve súper bonita Y se ve ese brillo Súper lindo en el rostro No es como esas bases No es como esas bases Que a veces Te llenas el rostro Y es súper incómodo Y se ve súper feo Este de verdad Que no Me encanta Está súper bonito Les puedo decir Que no se ve tan desgastado Solamente en la partecita De la nariz Por supuesto Porque estaba sudando Y pues me quito el sudor Y todo eso Pero ¿Qué les puedo decir chicos? Estoy Encantada Creo que eso es lo único Que les puedo decir Estoy enamorada Fascinada Si me preguntan Si se los recomiendo 100% Y nuevamente Les repito Se los recomiendo A las personas De piel seca De piel mixta Pero no a las personas De piel grasa Porque si Eres de piel grasa Y no te gusta Que se te vea La piel grasosa Pues esta no sería Tu base O tu tinte moisturizer O tu hidratante con color Lo van a amar Y aparte Como no es una base Como tal Va a ser mejor Para tu piel Si quieres utilizar Y verte a diario Es prácticamente Como un BB cream Entonces De verdad Me fascina No tengo más nada que decir Me encanta Abaíste en la cajita de información Les dejo el link Por si están interesados Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Espero que les haya gustado Este videíto Y si pues si no olviden Regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean las primeras De ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau